Vean, pues se me antojó una fruta dragón y no encontré en la tiendona, no encontré fresca y dije, pues ni modo, lo que hay, lo que hay, vean. Esta está freeze dry. Lo que es, lo que hay, vean. La fruta dragón. Miren. Vean. Vean cuántas millitas, oh, en ching. Mmm, el snackito perfecto. Mmm. Si ustedes nunca la han probado, fresca se la recomiendo. Mmm. Mmm. Así se mire, vean. Así. Mmm. Mmm. Está bien crunch, crunch. Mmm. Lo mejor o lo mejor? Mmm. Mmm. Oye, se him hydro. Mmm. y